¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña como siempre Miguel, Mike Paradiso para mostrarnos un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar hoy en Cámara del Crimen. De hecho, el tema de apertura tiene que ver con algo que es pero no es. Algo que es pero no es. Porque un policía en Chubut, Simón Sayek, había muerto en el año 16, murió quemado. Se dijo, bueno, murió por un accidente. Un accidente limpiando una parrilla, un líquido inflamable, en fin. Murió por un accidente. Listo, ya está, se terminó. Pero no se terminó nada. Lo que es, parece que no es. Ahora, recién ahora, los exámenes de pericia, las pericias, indican que podemos estar ante un crimen. De eso vamos a hablar ahora después de esta barrida. Bien, yo les decía, ¿fue un accidente, como se dijo en el 16, o fue un crimen, como se está sospechando ahora? El caso de Simón Sayek en Comodoro Rivadavia, Chubut. Con nosotros están sus hermanas, Ángela y Ruth, a quien agradecemos mucho que hayan venido. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, qué voltereta, ¿no? Que he dado este caso. Porque, bueno, de golpe y porrazo ustedes se encuentran con que su hermano estaba en la casa de su novia. Y con alguien más. Estaba con la hermana. Sí, el hecho fue el 14 de febrero. Sí. Estaba presente la novia de Simón, el hermano de esta chica. La novia de Simón, claro. El hermano de ella. Sí, con la novia en una habitación contigua. Lo que se supo era, a grosso modo, que él fue a limpiar la parrilla que había en la casa, que un líquido inflamable, que estaba allí, que se produjo una chispa y que se quemó en el 70% de su cuerpo y que murió. Pero esto fue en el 16. Ahora se dice una cosa completamente diferente. ¿Qué se dice ahora? Bueno, el último resultado de la pericia que realizaron en la ciudad de Rawson. Sí. Bueno, dijeron que es un líquido inflamable, que se encontraba empapado, sus prendas de vestir. Párate, con lo cual, el tema de la chispa y un poco de líquido, no, no. No. Es decir, tenía toda la ropa embebida en un líquido inflamable. Sí, y que fue producto de fuego directo. Probaron con un cigarrillo, con una chispa, con un machiclick y determinaron que fue fuego directo. O sea, que alguien hizo esto. Y los únicos elementos iniciadores del fuego que se encontraron en la escena fueron encendedores. Entonces, no entendemos cómo todavía no se hace el estudio sobre esos elementos a ver quién accionó el fuego. A ver, claro, tenés razón. ¿Por qué no se continúa por esa línea? Sí. Pero, claro, para llegar a esta conclusión debieron pasar dos años. Tres años. Tres años. Tres años. Fue en el 2016, en febrero. Ah, en febrero, claro, ya se cumplieron tres años, tenés razón. ¿Quién es Ángela y quién es Ruth? Yo soy Ángela. Ángela. Ángela, ¿qué dijo la novia? Bueno, el hecho ocurrió en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Mi familia y yo somos de Trelew. Sí. Bueno, el 14 de febrero, 2 y media de la mañana, recibo un llamado telefónico de un amigo de la familia. Un compañero policía de Simón. Sí, sí. Que me dice que Simón había tenido un accidente y que estaba en el hospital, que se había quemado. Ajá. Nada más. Nada más que eso. Te da el aviso. Sí. Sí. Yo pensé que había, que Simón estaba trabajando, algo de eso. Nunca pensé que fue en la casa de la novia. Llamé a la novia de Simón, a María Luisa. Me atendió, me dijo que Simón parece que estaba limpiando una parrilla y que ella había escuchado que Simón gritaba que se quemaba y que fue... Pero que ella no lo vio. O sea, no estaba con él en el momento. No, que escuchó que gritaba que se quemaba y ella lo ve y comienza a sacarle las prendas de vestir con sus manos y... ¿Cómo le vas a sacar las prendas de vestir con sus manos si se estaba quemando? Bueno, eso es lo que dijo ella. Eso es lo que me dijo ella. Dale. Bueno, le aviso a mi familia. Viajamos a Comodoro esa misma madrugada. Llegamos al hospital regional de Comodoro y nos encontramos con otro panorama. Simón estaba en terapia intensiva con el 70% del cuerpo quemado y con las vías respiratorias comprometidas. La novia de Simón, María Luisa, se encontraba en el hospital. Le pregunto qué era lo que había pasado. Me dice ahí que no recuerda más nada, que justo en ese momento tuvo un ataque de epilepsia y que no se acuerda qué había pasado. ¿De epilepsia? Sí. ¿Tenía antecedentes? Hay un certificado médico. Sí, aparentemente sí, que tomaba medicación y demás. Era epileptica. Bueno, que ella no se acortaba de nada. Yo anteriormente, en la primera llamada, le había pedido, sospechando, sentía algo raro, que me dé el celular de Simón. Cuando llegué al hospital de Comodoro, le pido el celular y me dice que no sabía dónde estaba, que no lo tenía ella. A los cuatro días, entrega el celular en fiscalía. No lo tengo, cuatro días va y se lo da al fiscal. Pero porque el fiscal se lo pide por su cuenta. Se lo habían pedido y había liberado una orden de allanamiento para encontrar el celular de Simón que no aparecía. Ah, había sido a causa de una medida judicial. Exactamente. Se presenta a ella en forma espontánea y lo entrega. Entiendo, entiendo. ¿Qué pasa con las otras dos personas que estaban allí? Eso queríamos dejar bien en claro porque hubo personas antes del hecho también y varios de los testimonios dejan en claro un contexto de conflicto o de pelea. ¿De pelea? Sí, entre Simón y la novia, que primero estaban en el auto peleando, después ingresan, toman mate. Bueno, después se quedan ellos solos en el quincho y este hermano con la novia se va en una habitación contigua. Él declara que escucha una discusión pero que no se quería meter porque era una cuestión de pareja. Y después ya escucha la explosión y cuando acude al quincho ya estaba Simón quemado. Una explosión, dijiste. Sí, fuerte. Escuche una explosión fuerte. Sí. Decime esto. A ver, la novia se olvidó, no sabe nada, te dijo algo que después no era, qué sé yo. El hermano de la novia con su pareja estaba en otro lado y yo no me quiero meter aquí a tocar el otro. Pero que hay un hecho concreto, sencillo y contundente. La prueba científica que se hizo ahora, ustedes ya me van a decir por qué, concluye que hicieron esto sobre un cuerpo que tenía líquido inflamable. O sea, que lo prendieron fuego. Con lo cual, lo del olvido pasa a ser sospechoso hasta el momento, si tiene antecedentes neurológicos o psiquiátricos o de alguna enfermedad, bueno, pero no deja de ser llamativo. Y lo del hermano, mucho más. Sí. A ver, si a este hombre le prendieron fuego es porque lo mataron. Si lo mataron, lo que hay que ver es quién estaba con él en ese momento. A partir de ahí, ¿qué hizo la justicia? A partir de la comprobación de que al hermano de ustedes lo quemaron. Lo quemaron vivo. Por otra parte, agonizó seis días. Seis días estuvo. Sí. No lo pudieron trasladar a Buenos Aires. No lo pudieron trasladar. En el estado que estaba no lo pudieron. Bueno, pero claro, 70 minutos de cuerpo quemado es demasiado ese. Pero desde el primer día, Ricardo, se actuó mal. El gendarmería... A ver, contando. Primero interviene la policía de la provincia del Chubut. Cuando mi familia llega a Comodoro, lo primero que le dice a la fiscal, no queremos que intervenga a la policía del Chubut, porque el padrastro de ella fue jefe de la policía del Chubut. Santa María. Santa Cruz. Ah, Santa Cruz, perdón. Santa Cruz. Y él actuaba en ese momento como asesor de seguridad del intendente. No queríamos que interviniera justamente la policía. Entonces, después... El padrastro del hermano de la novia es... El padrastro de María Luisa, o sea, la novia es... Ah, el padrastro de María Luisa, directamente. El padrastro de la novia de tu hermano era... Había sido jefe de policía de la provincia del Chubut. Y se llama Santa Cruz. Bustos, él. Ah, Bustos, perdón. Por eso el padrastro. ¿Por qué me viene Santa Cruz? Porque ella es Santa Cruz. Ah, ella es Santa Cruz. Está bien, disculpame. Entonces, luego va Gendarmería Nacional a hacer la inspección ocular y a levantar otros elementos de prueba. Pero la primera constancia que deja es que el lugar, o sea, la escena de lo que nosotros creemos que es un crimen, no fue preservado. Estaba totalmente aseado. Limpiaron todo. Limpiaron todo. ¿Quién? Este hombre que se desempeñó como jefe de policía y que obviamente tiene conocimiento de cómo actúan en un caso así. Claro, obviamente. Hay una entrevista igualmente en la actuación que dice que a la madrugada llega una camioneta de la municipalidad con Leonardo Bustos y retiran elementos de la casa. Obviamente después con la constatación de Gendarmería el lugar estaba aseado, lo habían limpiado. ¿Todo mal? Todo mal. Y la fiscal del caso, que es la doctora Codina, lamentablemente tenemos dos opciones. O no entiende cómo continuar con este caso o sentimos que hay cierta animosidad en cubrirlo. Porque la verdad que, para que usted me entienda, Ricardo, una pericia que llega, el resultado en diciembre, nos informan en abril. ¿Qué acceso a la justicia podemos tener nosotros como víctimas si nos dan la información? Tenés razón. Si nosotros no ponemos un abogado querellante, estamos en esta situación que después de tres años no hay justicia. Sentimos impunidad. Hay un par de cosas. Bueno, una me la acabás de decir vos. La pericia estuvo en diciembre y a ustedes le dicen... En abril, porque nosotros nos comunicamos. Porque ustedes llamaron y se interesaron por el tema. Muy bien. ¿Por qué la pericia se hace tanto tiempo después de la muerte? Esta pericia. No, lo que pasa es que se hizo primeramente una en Gendarmería Nacional para determinar la mecánica del hecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? En el 2017 recién. En el 17. Bueno, ya igualmente pasó un montón de tiempo. Ya igualmente pasó un tiempo. Dice que primero necesitaba las pericias químicas. Además, la verdad, todo el tiempo fue atrasándose la causa por la negligencia de la fiscal. Y se lo he dicho, mi familia también, al procurador de la provincia, que es Miquel Arena. Y no vamos a tomar las medidas correspondientes para que este caso se lleve bien a cabo. Y no, jamás vimos ninguna medida. Nosotros ya pedimos el cambio de la fiscal. Porque vemos que no continúa. Está totalmente paralizado. Por empezar, tiene que investigar la sospecha de un homicidio. Sí. Lo que surge acá ya no es la posibilidad de un accidente, sino la sospecha de un homicidio. Pero es más claro... Sí. Ella dice que con estos elementos no puede pedir la apertura a la investigación. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que le preguntamos. Si a una persona la quemaron viva. Exactamente. Según la pericia. Si esa pericia no existiera, no existiese, bueno, damos vuelta alrededor de si fue un accidente o un accidente. Pero no tengo elementos para salir de ese círculo del accidente. Pero ahora sí. Ahora sí, porque está esta pericia. Que tardó un montón, que no debía haber tardado. Que tardó un montón y no debía haber tardado. Pero ahora sí, a este hombre lo quemaron vivo. Entonces, ¿qué otros elementos quiere? Claro, porque ella dice, tengo que determinar a partir de la mecánica del hecho si es un homicidio, un suicidio o un accidente. La pucha, Diego. Si están diciendo que le aplicaron fuego directo, no se va a aplicar fuego directo él. No combina con nada, no pega con nada, no tiene nada que ver. Es el accidente o es el homicidio. Accidente se descarta porque hay fuego directo. Si hay fuego directo... Esto me hace acordar a lo de... Salvando la distancia. A lo de la pobre Wanda Taday. Exactamente. Pero, salvando la distancia, claro. Primero tuvimos una ayuda de... Ella se contactó, la familia de Wanda y el abogado también como para guiarnos un poco en esto. Pero la verdad que primero no conseguíamos abogado. Nosotros vivimos entre Leu, estamos a 350 kilómetros de Comodoro. Es mucho, es mucho. Para que entienda la distancia que hay. No tenemos inmediatez. Y la verdad que primero ningún abogado quería agarrar el caso. Estamos frente a una persona que fue jefe de policía, que sigue actuando y nosotros como familia queremos todos los días ir a la fiscalía a reclamar, pero no podemos, Ricardo. Y la única opción que tenemos es el procurador en Rawson y nunca nos da respuesta. Yo pedí nuevamente una audiencia con él luego de que me informaron seis meses después de que estaba una pericia y no me dieron la audiencia. ¿Y la fiscal sigue en su cargo? Sí. Es decir, mejor dicho, no estoy diciendo que la eche, estoy diciendo, ¿en esta causa sigue? Sí, continúa ella. ¿Ustedes qué piensan que pasó? Lo mataron. Yo estoy completamente segura que lo mató ella. Lo mató ella. El hermano sabe. El padre de familia sabe. ¿Ellos cómo se llevaban antes del 20 de febrero del 16? Cinco años llevaban de noviazgo. María Luisa iba a casa a cumpleaños, una navidad estuvo con nosotros. ¿Era una más? Sí. ¿Una más de la familia? Sí, pero desde que pasó lo de Simón, nunca más se comunicó con nosotros. Su familia tampoco, para avisarnos que había pasado esto con Simón. Total, perdimos contactos con ella. Recordame cómo fue que te enteraste vos. Me llamó un compañero de Simón. Ah, ¿no te llamó ella? No, no, no. Un compañero de Simón que es policía. Que es policía, claro. Vos después la llamaste a ella. Sí. Esto tiene que ver con lo que acabás de decir. Nadie, ni ella, ni su familia se comunicaron con ustedes. No. Estamos hablando de un hecho grave. Estamos hablando de, primero, heridas gravísimas y después la muerte, nada menos que de su hermana. Todavía no se puede determinar a qué hora lo quemaron a Simón y cuánto tardaron para llamar a una ambulancia. ¿Y si no le preguntaron? No. ¿Le preguntaron? No. Fue la entrevista en el primer momento y después la fiscal no quiere llamarlos a declarar. Dame el nombre completo de esta fiscal. Ana Cecilia Codina. Ana Cecilia Codina. Dos posibilidades lo acaban de decir quienes representan a los intereses de la persona que falleció y quienes cuidan la memoria de la persona que falleció, sus hermanas. Lo acaban de decir ellas, yo lo subrayo. O no sabe o no quiere. En una manera o de otra, me parece que su actuación en esta causa ya debería concluir. Me parece. Estamos hablando de un hecho del año 16 que se presentó como accidente y que de accidente, de acuerdo con esta tardía pericia, no tiene nada. Sobre todo teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodearon este hecho. ¿Cómo van a seguir ustedes? Insistiendo, necesitamos justicia, tenemos un sentimiento de impunidad, destrozó a mi familia. El único acompañamiento que hemos tenido es el de la familia y el de los amigos y camadas de Simón, porque Simón era un oficial muy querido por sus compañeros. Y todos constantemente nos preguntan cómo va la causa y toda la provincia de Chubut sabe que este caso se quiere encubrir, Ricardo. Ustedes, sobre todo vos por lo que me dijiste antes, porque en esto, o esto tiene que ver con un ex jefe de la policía de la provincia. Sí. De hecho, con un pariente cercano, la hija, de un ex jefe de la policía de la provincia. Que también es cierto, hay que decirlo, los altos cargos de las policías en cualquier provincia, cuando se retiran siempre siguen teniendo una influencia importante con su tropa, con la tropa, con los novatos o con quienes los reemplazan. Porque quienes los reemplazan fueron subordinados de ellos. O sea que siempre hay un vínculo. Lo cual es sospechoso. Lo bueno es que actúe en gendarmería. Eso es lo bueno que actúe. Si lograron eso, bueno, por lo menos, hasta ahora sí, es lo único bueno que hicieron. Sacar la gendarmería. Sí, decime. Y una pericia psicológica, igual hicieron al principio, lo hicieron para Simón, o sea, a familiares y amigos de Simón. Lo que se determinó en esa pericia psicológica es que Simón no tenía tendencias suicidas. Ah, bueno, con más razón. Pero si usted se da cuenta para qué lado va la investigación. Sí, 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 sí. Es evidente. Sí, 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 sí. Bueno, las cosas fueron dichas, han quedado muy claras. Esperemos que, como dicen ahora los pibes, se pongan las pilas. O como diría yo en mi época, que sean serios y hagan las cosas como corresponden y no nos engañen. No solamente están engañando a ellas, si es que estas cosas se diluyen en el tiempo. No solamente las engañan a ellas, que son las principales interesadas, sino nos engañan a todos. Pues no podemos confiar. El ciudadano común que no puede confiar en la autoridad está perdido. Estamos perdidos. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Flor de viaje tuvieron que hacer. Pero les agradezco e insisto que hayan venido, que hayan contado su caso, que hayan contado su dolor y su pena por la muerte de su hermano ya hace tres años, pero sobre todo por lo que están haciendo con la causa judicial. Lo que hacen con la causa judicial. Gracias por estar acá. Y obviamente, como siempre digo, vamos a seguir el caso para ver cuáles son las medidas que tomen de acá en adelante. Si no toman ninguna medida, lo vamos a decir. Si hacen algo, lo vamos a decir. Si sacan a este y ponen a aquel, lo vamos a decir. Si sigue la misma persona, pero todo, vamos a decir todo. No nos olvidamos de ningún caso. Quédense sentadas y nuevamente les agradezco mucho. Gracias. Bueno, amigos, nuevamente, la justicia en la picota. Mire, si llueve, moja. Esto es así. A ver, científicamente están diciendo, le prenden fuego, le prenden fuego. No hace falta más elementos. ¿Qué elementos? ¿Elementos de playa? ¿Elementos de nieve? ¿Qué elemento? ¿Qué significa cuando hablan de elementos? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema totalmente. Vamos a hablar de una trampa. De una trampa. De una de las peores trampas de una entrega que sufrió una empleada. Una empleada que fue asesinada por motochorros. Miren esta barrida. Vamos. La peor de las traiciones, ¿no? La entregan, le hacen una trampa y motochorros la asesina. De este tema nos va a hablar Ignacio González Pito. Ignacio, vení. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andas? Bien, Ricardo. Y traemos uno de los casos de más repercusión del 2019 y uno de los casos más tremendos que va a entrar en la historia criminal, Ricardo, como la muerte de una inocente en las manos de los motochorros. Y ustedes aquí en Cámara del Crimen, lo vamos a conversar ahora, se van a enterar cómo se resolvió el caso de María Cacone. María de los Ángeles Cacone, ustedes recordarán, tuvo una gran cobertura en los noticieros. Ella estaba casada con Juan Soberón. Tenía dos hijos, Ricardo, de 10 y de 7 años. Ahí está con su familia. Había trabajado durante 8 años en una peluquería canina. Su marido tenía una fiambrería. Pero por las cuestiones económicas, por lo que ha ocurrido en los últimos años, tuvieron que dejar sus emprendimientos y empezar a ir hacia otros lugares. Ella consigue trabajo en un frigorífico que se llama Brisa, que está como empleada administrativa ahí en la zona de la Ferrer, en la Ruta 3. Y su marido empieza a trabajar en la empresa de colectivos La Cabaña. Hasta ahí la apuesta de la familia. Es decir, a que le fuera mejor económicamente. Ella estaba muy contenta, se ve muy bien en sus fotografías. Y en la oficina empezó a manejar dinero. Manejaba dinero, manejaba administrativamente, recibía los pedidos, etc. Pero en un momento, ese dinero de su trabajo empezó a salir de la oficina con el dinero en la mano. Para hacer trámites. Para hacer trámites y para ir a depositar a los bancos. Un depósito, claro, está bien. Del centro de San Justo, Ricardo, donde vos tenés que salir del kilómetro 42, donde está el frigorífico, hasta el centro de San Justo. Tenés que trasladarte unos cuantos kilómetros. Es un trecho, claro. Un día apareció con 350 mil pesos en su casa. El marido, Juan, le dijo, mirá María, esto es peligroso, no me gusta. Él la acompañó a hacer el trámite. Pero el día clave que vamos a contar ahora y que ustedes por primera vez van a ver aquí en Cámara del Crimen lo que pasó en el crimen de María Cacone, lo van a ver en los videos. El 14 de marzo, ella sale del frigorífico en el kilómetro 42 con una persona de su confianza. Con un remisero, a la cual ella lo llamaba por teléfono, para viajar hacia el centro de San Justo. Ajá. El remisero. Lo llamaba siempre. Lo llamaba siempre. Sí, sí, sí. El remisero trabajaba para Uber, pero ese día desconectó el Uber. Ese día lo hizo por su cuenta. Lo hizo por su cuenta. María empieza a trasladarse. En el kilómetro 32, su patrón le dice, esperame en la estación de servicio que estoy con un otro empleado. Y le dio más plata, con una bolsa verde. Más plata supuestamente para ir a depositar. Para ir a depositar. Sí. Tenía 120 mil pesos. Sí. Sigue el auto hasta la zona de Australia y Arieta, en San Justo, al banco Comafi. Mientras María se desplazaba, mirá lo que pasaba cerca del banco. Mirá este auto, que va a venir, despacito, es un Fiat 1, se va a detener. Mirá el horario, Ricardo. Sí. 13.41, 13.42. Y empiezan a aparecer algunos personajes de esta historia. A ver. Empiezan a aparecer algunos personajes. Acá había un hombre, arriba de este auto. Sí. Después vamos a contar quién es. Entonces, fíjate cómo se bajan, cómo hay uno que baja con un morral, empiezan a caminar por la vereda. Sí. Había una reunión previa en una esquina, donde había una moto, un tipo con anteojos y con casco, otro con un morral, este del auto que se movía. ¿Acá quedó uno o era...? Acá quedó uno. Ah, ahí lo veo. Sí, sí. Ahí se va. Ahí se va. Y los otros empiezan a moverse. Sí, sí, sí. Todo en la zona del banco, Ricardo. Esto lo estamos viendo por primera vez en la televisión, estamos mostrando cómo se preparó un ataque de motochorros. Mirá esto. El que va primero no tiene nada que ver, pero el que va segundo sí tiene mucho que ver. ¿Y qué lleva dentro del morral? Es la pregunta. Sí. ¿Qué lleva dentro del morral? ¿No ves? Cabina, va con el morral. Y ahora vas a ver la tercera secuencia, donde se suma el de la moto. Mirá el de la moto. Despacito, por arriba de la vereda, que no se debe hacer, queda registrado, pero con los anteojos que tenía puesto. Ahí lo vas a ver mejor. Al irse de el morral, se ve perfectamente. Con los anteojos que tenía puesto y con el casco, vos no podés identificar qué pasó. ¿No ves? No podés ver bien quién es. No, no, no. ¿Tenés alguna referencia? No tenía idea, pero sí, dale. Bueno, todo estaba preparado, absolutamente todo preparado. ¿Qué pasó? Llegaron al banco, pararon en la puerta del banco y este que está en el morral, este que está en el morral, es el protagonista principal de la historia y es el que en este momento está prófugo. Está prófugo. Está prófugo. Vamos a ver las fotos de quiénes son los protagonistas. Dale. Y te voy a contar qué pasó, que es increíble. Mirá, vamos a ir viendo las fotos de cada uno de ellos. Este que está acá, este que está acá, es un delincuente peligrosísimo, Ricardo. Antecedentes, reincidente, causas de piratería del asfalto, robo agravado, estuvo preso. Eso que me suena aterrearte. Sí. Muy conocido, un delincuente muy conocido. Lo detuvieron el 22 de julio. Ahí, ya sé, ¿qué pone de cara, Gil? Estaba preparando el cumpleaños. Lo detuvieron en la Villa Matienzo, cerca del fuerte Apache. Este fue el que organizó el golpe. ¿Este organizó el golpe? Este organizó el golpe. Este es el que estaba... O sea, pero este tenía marca para hacer información para organizar el golpe. Bueno, ahí tocaste el punto más importante. Este es el del Fiat Uno. Este es el que organizó todo y se comprobó que habían tenido unas horas antes, a la mañana, una reunión con un grupo de gente. Este es el que manejaba el Fiat Uno. El que manejaba el Fiat Uno. Ahora vamos a ver a otro protagonista. Este está detenido. Está procesado por homicidio, criminis causa, en concurso real, por robo agravado por el uso de arma. Ahora vamos a ver al otro. Este es el traidor. Ah, mirá. Este es Marcelo Rearte, el que manejaba el remis. Sí. El que desconectó la aplicación del Uber. Pero, espérate, ¿se llama como el otro? Son primos. Ah, son primos. ¿Ya qué casualidad? Ah, este es el que desconectó el Uber, el remisero de confianza, y encima es primo del que organizó todo. Sí. Este es el traidor. Yo sé, bueno, no sé, me parece, sospecho que podemos tener una idea de quién dio el dato, ¿no? Bueno, este es el traidor. María confiaba ciegamente en este hombre. Tenemos el organizador, el traidor, y ahora lo vamos a ver. Esto es muy importante lo que vamos a hacer. No, no, sí, sí. Por primera vez vamos a ver al asesino. Este hombre, si lo ven en la calle, es el asesino de María Cacone, de uno de los hechos de inseguridad más importantes de lo que va del año. Se llama Gabriel Franich, es el que va con el Morral, Ricardo. Es el que va con el Morral. Tiene antecedentes muy graves, es un delincuente muy conocido de bandas de piratería del asfalto, robos agravados, narcotráfico. Este está profugo, está escondido, no lo pueden encontrar. ¿Cuánto fue, cuánto hace de esto? El 14 de marzo. La investigación ha avanzado mucho. Qué raro. Ha hecho un muy buen trabajo el fiscal de la matanza, el doctor Claudio Fornaro, que es un fiscal nuevo de homicidios, con el juez Occippinti, con la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con la Comisaría Séptima de 3 de febrero. Pero este Ricardo, que lo estamos mostrando por primera vez en televisión, es el asesino de María Cacone. Y ahora te voy a contar cómo la asesinaron. Vas a ver las pericias. Hay una imagen que va a aparecer ahora, que es esta. Esta es terrible. Claro, esto es terrible, realmente. Este es el abuelo dándole la noticia a los hijos de María, de la víctima. Bueno, lamentable. Es una de las imágenes que ustedes habrán visto en la televisión y en la tapa de los diarios que marca este caso. Sí, lamentable. Estos dos nenes hoy duermen con su papá en la cama. Solitos en una casa. Y el papá hasta se perdió, se quedó sin trabajo el papá. No tiene trabajo, el marido de María. Y ahora van a ver las pericias, Ricardo, y vamos a explicarles cómo la mataron a María. Mirá vos lo que son las cosas. A ver. Este es el Renault Logan que usaba el remisero. El traidor. Ahí tenés un balazo. Traidor es la investigación, está sospechado de ser el traidor. Ahí tenés el balazo dentro del auto. Acá tenés cómo entra la bala y ahora vamos a contar qué fue lo que ocurrió. Esta es toda la pericia balística porque la mataron solamente de un tiro, Ricardo. Y acá hay una bala que queda alojada en la puerta trasera. Sí. A ver, yo pregunto lo siguiente. Yo pregunto lo siguiente. No, si tenés más para decir. Ahí tenés la bala. Acá está la bala. Ahí tenés la bala. Está bien. Y ahí tenés el vidrio roto. Yo lo que quería decir es lo siguiente. Si el remisero, el traidor en primera instancia, le da la información a su primo que organiza el golpe, si a esta señora estaba rodeada por enemigos sin que ella lo supiera, de hecho, el remisero que tanto, con que había salido siempre, que confiaba tanto, es el primero que la traiciona. Si todo esto es así, ¿para qué matarla? Exactamente. Simula un robo, simula que el remisero, traidor, también es víctima del robo, arrancá la plata, sacá la plata y no matás a nadie. Sí, exactamente. O esto tiene algo que ver con la foto que vi antes del tarado ese con San la Muerte. Del tarado ese, quiero decir, de ese rearte que está preso, el supuesto cerebro de la banda, que el cerebro de la banda es una manera de decir que vamos a tener que cambiar, Miguel, porque ya me tiene recontra repodrido desde hace mil años, hablar del cerebro de la banda a tipos que tienen dos neuronas, que le faltan tres fósforos en la caja. O sea, hacen lo que hacen porque son peligrosos, una persona puede ser peligrosa, puede salir a lastimar a los demás siendo un reverendo boludo. Bueno, estos son las... Mirá, no tendrá que ver esto de... Simula el robo, simula el robo, entonces el otro, el remisero, hacete de víctima, no tendrá que ver el hecho de disparar. ¿Para qué disparar con esto? Porque estos tarados creen y qué sé yo que les va a dar suerte. Está bien, dale. Mirá, Ricardo, y con esto vamos a cerrar el caso y te voy a explicar lo que pasó en el auto. Mirá, el remisero, el remisero Marcelo Rearte, cuando se sienta en el asiento del conductor, ¿sabés lo que hace? Saca su teléfono celular, cuando María se sienta, luego de que su jefe le da la segunda bolsa, hace esto. Chic, saca una foto con el teléfono celular a la cartera color marrón de María y a la bolsa verde, y le manda un mensaje a este que estaba esperando en el otro auto, y le dice, en la cartera y en la bolsa verde está la guita. Pero en el auto de María, venía centrado atrás, un compañero, Marcos Fabián González, que el dueño del frigorífico le dijo en la estación de servicio, González, subite y acompañá a la María que lleva mucha guita. Sí, sí, sí. Mirá lo que pasó en el banco. Cuando el auto para, Ricardo, el prófugo, Franich, el colorado, se acerca. María se da cuenta que la van a matar y María hace esto. Se agacha, se cubre la cara, pobrecita. Él le dispara, como vos decís, a sangre fría. Innecesario, al pedo. Le da un disparo a corta distancia, rompe el vidrio, como vimos en la pericia, le pega en el cuello a María. Y el otro cobarde, el traidor, que está sentado en el asiento, cuando ve que su compañero va a disparar, se quiere escapar. Se levanta, abre la puerta del auto, la puerta se le traba, quedó en esta posición como yo estoy. La bala le pega en el glúteo. Ah, porque traspasa. Traspasa la bala y queda en la puerta de atrás del lado del conductor que lo vimos en la pericia. Entonces, el tipo se va al hospital diciendo que también es víctima. Y ¿sabés qué es lo peor? Que González, el compañero de María que estaba atrás, este muchacho... Son todos unos descelebrados. ¿Para qué tira? Bueno. ¿Para qué tira? Mirá, el que estaba atrás, Ricardo, este Marco Fabián González, estuvo detenido, ahora está en libertad y está procesado por hurto calamitoso. ¿El de atrás? El de atrás. Porque ¿sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Cuando los de la banda agarraron parte del botín, este que venía atrás y era el compañero de trabajo de María, aprovechó y manoteó lo que pudo. No, dejáte de joder. Se lo metió acá, mirá. Dejáte de joder. Se lo metió acá en el pantalón, hay que ser, ¿eh? Sí, sí. Se lo metió acá en el pantalón. Hay que ser canalla. Y se quedó en el lugar. Y el tipo dirigía todas las acciones. Cuando la policía dijo, señor, a ver la ropa, usted tiene sangre. Y cuando le bajaron los pantalones, dijo, no, esta plata que yo tengo, yo no soy miembro de la banda, esta plata era para el cumpleaños de mi hijo. Está bien. Sí, es mentiroso. Tiene de todo esto, ¿eh? Esta causa tiene de todo. Tiene de todo. Pero lo que más tiene, Ricardo, es una familia que está destruida. Sí. Destruida. La familia de María Cacón, una familia que eran felices, que tenían todo, que estaban apostando todo. Dame el nombre, Rearte, ya lo sabemos. Marcelo Rearte. Dame el nombre del prófugo. Hernán Rearte. El que tira que lo tenía que tirar. Y el prófugo. No es que no lo tenía que tirar. Que es... Yo no sé, qué sé yo, ¿no? Dame el nombre. El prófugo, Gabriel Franich, ustedes a partir de ahora... Franich, Daniel Franich. El colo, le dicen. Esto pasó en marzo. En marzo. ¿No lo agarraron todavía? ¿Qué pasó? Uh, ¿qué pasó? Che, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasó? ¿No lo agarraron? Es un bobo. ¿No lo agarraron todavía? ¿Por qué? ¿Por qué no lo agarraron? Cayeron los dos Rearte, se dieron cuenta de todo, se dieron cuenta que el otro que tenía un tiro en el culo, en realidad era porque el papá le había pasado, que era parte de la banda, el otro de atrás que era un miserable, que aprovechó una situación. Saben todo, lo tienen a este tipo. ¿Por qué no lo agarran? ¿Por qué no lo agarran? Les mostramos la foto, como siempre, Ricardo, aquí en Cámara del Crimen, esta es la resolución de uno de los homicidios más importantes en lo que va del año. Miren el dolor de Juan, el marido de María que se quedó absolutamente solo, con los nenes, con dos nenitos chiquitos. Miren. Juan, ¿cómo fue tu vida desde aquel día cuando murió María? Y mi vida cambió absolutamente. O sea, cambió un 100%. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar algo como lo que me pasó, como lo que le pasó a ella. María era amor, María era una chica encantadora. Por eso yo a veces digo, me gustaría hablarle a esta gente y decirle, loco, ¿sabés la familia que destruiste? No tenés ni idea de la familia que la destruiste. No tenés ni idea de la piba, la chica que mataste. Era una chica de 10, genial, bondadosa, le gustaba ayudar a la gente. Juan, ¿y cuándo te diste cuenta que el trabajo del frigorífico de María podía ser un peligro? O tenía situaciones de peligro. Y cuando me comentó que empezó a transportar plata, un día vino con mucha plata acá a casa para acomodarla, para que yo la ayude y para llevarla al banco, le digo, Caco, mirá que esto es mucha plata lo que estás trayendo. Le digo, ¿cuándo andás con esta plata en un Uber, en un remis? Le digo, ¿a vos te parece? Le digo, ¿por qué no dejas de trabajar de esto? Le digo, me dice, bueno, pero esperá que vos te acomodes, que a vos te efectivicen, porque yo estaba contratado en la empresa. Cuando a vos te efectivicen, yo dejo todo. ¿En algún momento te habló del remisero, que es el gran traidor de esta causa? No. No, no, yo de hecho no sabía que, de hecho me estoy enterando por vos, de que tenía una relación, digamos, extra laboral con el chofer. Digamos, ella tomó una confianza con él para transportar dinero y bueno, y le fue mal. O sea, no, yo no sabía. Yo pensé que ella se manejaba con Ubers todo el tiempo con Uber diferente, porque si vos te manejas con Uber diferente, nunca sabe el tipo que llevas vos. Entonces, ahora si vos agarrás confianza con uno y ella lo hizo inconscientemente, esto como le puede pasar a cualquiera, vos decís, che, mirá, agarraste confianza con este, yo estoy transportando mucha guita y ya que pegué onda con este, me voy a manejar con él, porque manejo mucha plata. Pero resulta que cayó en la boca del lobo, pobrecita. Por eso yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué de esta manera, así? Entonces ahí donde a uno le agarra impotencia, bronca, vos decís, che, ¿tenía que terminar así esto? Es inexplicable, ¿viste? Bien, amigos, nos metemos en la historia del sillón, vamos a crear el clima correspondiente, apagamos las luces del estudio, ahí está, vamos, tac, vamos a ver cómo está hoy el espíritu de Omar, ya, viste, antes que me acerque, ya empieza, escuchame una cosa, sí, de nuevo, me dijeron que estás muy mal educado, no sé, está listo, dejámoslo ahí, déjalo ahí, ya está, y el Cofla que, yo no sé, me parece que le voy a mandar al médico, pero no al que yo fui porque es un desastre, este, ¿viste el lío de Ruggeri con Menotti? ¿Qué le digo? Bueno, vamos a contar la historia del sillón que tiene que ver con lo siguiente, señoras y señores del público, El salvador de la humanidad, sí, el salvador, ¿por qué grita? Porque, a ver, ¿usted conoce un salvador de la humanidad? No, hubo uno solo, el salvador de la humanidad, no era nada religioso, el salvador de la humanidad, un tipo que decía que curaba todas las enfermedades, era vasco. Nació ahí, en San Sebastián, este, sobre, a fines del siglo XIX, en una palabra, ya para los primeros años de la década del XX, el tipo era otorrinolaringólogo, ¿dónde estudió y dónde se especializó? Mucho no se sabe, vio, ahora hay pocos papeles, imagínense en aquel entonces, qué sé yo, ¿dónde estudió? Pero, el tipo despertaba como, ¿dónde paraba? El tipo paraba en San Sebastián, obviamente, en la calle Ramón María Lili 3. ¿Qué había en la calle Ramón María Lili 3 de San Sebastián? Un hotel, un hotel de primera categoría, el Hotel Príncipe de Saboya. Ahí paraba el tipo, claro, sobre fines de la década del XX, España venía, atenti, venía con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en fin, la institución económica, ahí en San Sebastián, no estaba del todo buena, el hotel sin primera categoría, no vamos a bajar de estrellas, en ese entonces no había estrellas, pero quiero decir, el hotel de primera categoría. ¿Qué hace Azuero? En combinación con los tipos del hotel. Sencillo, yo voy a establecer mi consultorio acá. ¿En dónde? En el hotel. ¿Y qué pasa a recibir a los pacientes acá? Claro, le ofrecemos, el tipo de un visionario, como hacen ahora, le ofrecemos todo, spa, curaciones de la enfermedad que se le ocurra, le damos bono para la comida, todo, promociones. Pero vos, ¿para qué vas a hacer? Y bueno, el tipo era médico, el tipo tenía la solución para todas las enfermedades. ¿Cuál era la solución para todas las enfermedades de este señor que tengo detrás de mí? ¿Cuál era? Era esta, mire. Metele un fierrito. Metele un fierrito. Por uno de los orificios nasales y llegar hasta el nervio trigémino que cruza la cara. Se metía el fierrito, tocaba el trigémino, metía ahí, ahí está, metía el fierrito, ahí, llegaba hasta el trigémino y dice que de esa manera curaba todas tumores, parálisis, qué sé yo, refrío, caída de cabello, caspa, lo que quiera, lo que quiera, hay un tipo tullido, alguien que no puede caminar bien, parálisis, problemas en la columna, cosas muy importantes, enfermedades gravísimas, el tipo la curaba, con el fierrito. En realidad, es un atorrante que había copiado una técnica fracasada completamente, porque esto es una ridiculez grande como una casa, de un tal Pierre Bonnier, que es un francés, que en el año 1913 intentó un método similar tocando el trigémino, pero vio que no llegaba a ninguna parte. Este atorrante de Fernando Azuero, que tenía dos o tres apellidos más, pero no viene al caso, agarró y con el asunto creó la Azuero Terapia. Un chanta, un chanta, pero lo que pasa es que viajaban de todas partes de España por el claro, el tipo de que se aprovechaba, de la gente necesitada, de la gente enferma, la gente enferma de toda condición social, chicos, grandes, mujeres, hombres, gente de edad, en fin, de la necesidad, de toda condición social, iban como podían a San Sebastián, dile el cuento de la gente con plata, iban a San Sebastián para atender por Azuero, hasta que Azuero todas estas animaladas las pudo hacer en España en esa época, hasta el año 29. ¿Por qué? Porque en el 30 ya se venía viendo su sostén, que era el dictador, Miguel Primo de Rivera, estaba en declive. Entonces, pierdo el apoyo del poder, mejor me rajo de acá. ¿A dónde vino? Me caigo y me levanto. Vos que mirá, ¿a dónde vino? ¿A dónde vino Azuero? Acá, al Argentine. ¿A dónde va a ir? Se vino al Argentine. Mire, se vino del Cap Arcona, un barco, un barco. Era tal la fama que tenía, incluso, a ver, en España, claro, pero también aquí en Argentina. En Argentina había médicos que creían que tocando con un estilete el nervio trigémino, el nervio trigémino, le digo una cosa, la neuralgia del trigémino, en otras épocas, en el siglo XIX, era causal de suicidio, porque no se soporta, no se soportaba. Y el tipo iba y tocaba ese nervio, una bestia cuadrada, pero otorrino, laringólogo. Bueno, acá está. No, porque no le voy a decir a Azuero que me arregle la vista. No, escuchen una cosa, él vino acá, vino acá, en 1930 ya estaba acá. Los periodistas se fueron hasta Río de Janeiro, se vieron al barco, le hacían entrevistas, vino con la mujer, claro, Azuero. Bueno, sí, me ha invitado el presidente Yrigoyen, dijo, el presidente Yrigoyen, ya para junio, para junio del año 30 estaba acá, tres meses antes del golpe, que lo desaloja a Yrigoyen y con el cual comienza la serie de golpes en Argentina. Bueno, pero estamos hablando de Azuero. Y los diarios se hablaban de Azuero, El Salvador, El Sanador, todo, todo, Azuero era todo. Era todo lo que se comía, este degenerado, se comía un buey entero, no tenía problemas, se comía jamón de jabugo, lo que venga, tomaba ginebra, bailaba la jota, le daba el vino en bota, en lo que sea, era una bestia peluda, pero, claro, tenía este asunto. Y acá cuando llegó a la Argentina, mire que los españoles, algunos, los intelectuales españoles lo tenían bien calado a este tipo, a tal punto que, por ejemplo, le voy a decir, pero un cachito, les voy a decir, lo que decían de él en España. En España decía, Ortega y Gasset, por ejemplo, decía de Azuero, charlatán irresponsable, Ortega y Gasset, nada menos. Pío Baroja, decía, curandero, lo trataba de curandero. El premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, decía de Azuero, vergüenza medieval, decían de todo, Azuero. El novelista Ramón María del Valle Inclán, ¿qué le decía Azuero? Es un caso de milagrería, un charlatán, charlatanismo. Bueno, a pesar de todo eso, el tipo, claro, la necesidad de la gente es por curarse. Es el tipo, era un canalla, era realmente un canalla. Llega a la Argentina y se aloja en un hotel de la avenida de Mayo al 900. Mire, la gente se agolpaba frente a los ventanales, metía la ñata contra el vidrio para verlo a Azuero, para que lo pudiera atender, para que le posara la mano sobre la cabeza del nenito que estaba paralítico. Había gente que llevaba las camillas, de todo. Él no atendió a nadie, salvo a la gente con plata. ¿Sabe la...? Pero entre la fama que traía de España y la manija que le daban los diarios acá en Buenos Aires y demás, pero era una multitud, mire, ¿quiere ver la multitud que quería tocarlo a Azuero? Mire detrás de mí. Es una cosa impresionante, me voy a dar vuelta. Impresionante. Esto es la avenida de Mayo. Cuando llegó a Azuero toda esta gente, y mire, lo más que le tocó un día de sol en junio, que lo quería saludar a Azuero. Usted dice, no, está Messi ahí. ¿Qué Messi? Estaba Azuero, el vasco, el que se comía todo, se tomaba todo, el mentiroso. Acá, en la calle Ascuénaga, creó una clínica, la clínica de Azuero terapia. Era toda una... Había un tipo que, por ejemplo, hizo, los periodistas querían ver, bueno, ¿cómo es la técnica? Entonces, puso a los periodistas ahí de delante y hizo sentar a un señor, un señor obeso, en un sillón, como un sillón de dentista, y él apareció con el estilete y el señor este empezaba a transpirar, así, así, se movía todo, porque le daba... claro, le hacía doler como la... ¿Eh? Este, le metía... Y el otro así... y cuando sacaba dice, bueno, ya está curado. ¿Usted qué tenía? Ni sabía lo que tenía, pero ojo, le pagaba a la gente para que apareciera con muletas y después se sacaran las muletas y apareciera caminando normalmente. Un chanta, un chanta, un estafador. Bueno, pero atente, lo iba a recibir Grigoye. ¿Acá qué hicieron? Acá lo que hicieron fue, a ver, ¿este señor tiene el título de medicina para ejercer en Argentina? No, no. A tal punto, a tal punto, llegó la fama de Azuero que Florencio Parravicini, en su espectáculo de teatral, hizo un sketch. ¿Sabe cómo se llamaba el sketch que hizo Florencio Parravicini a propósito de la visita de Azuero en Buenos Aires? Invitado por el presidente Grigoye. ¿Sabe cómo se llamaba ese sketch? Nena, tocame el tregémino. Y los artistas son así. Bueno, la clínica de la calle Ascuena, a dos mujeres que tenían enfermedades muy graves, las atendió. Obviamente, esas dos mujeres no se pudo establecer la relación entre lo que le hizo Azuero y la muerte de esas dos mujeres, murieron. El asunto, ¿sabe por qué murieron? Porque por seguirlo a Azuero, dejaron el tratamiento que estaban llevando. Entonces, murieron. Pero Azuero no fue acusado de crimen. No, fue acusado de ejercicio legal de la medicina, sería hoy, charlatanismo médico. La dirección de higiene y sanidad nacional le hizo una denuncia, tenía una denuncia hecha y el tipo bailaba la jota con Enrique Muño, gran actor argentino, en un bodegón de la boca y le daba el jamón y le daba a la ginebra y le daba lo que venga, qué sé yo, empanada gallega, tortilla, lo que sea. Se daba la gran vida. 14 de junio, tenía que verse con el presidente Yrigoyen a las 3 de la tarde, 3 y 10 de la tarde más o menos y el tipo estaba en la boca y le decía doctor, lo está esperando el presidente. El presidente Yrigoyen lo esperaba a él, a este chanta de cuarta y bueno, fue, llegó. ¿Sabe una cosa? Yrigoyen estuvo reunido a solas con él durante 50 minutos. Se le caía el país a pedazos a Yrigoyen. Estaban preparando un golpe que se iba a concretar 3 meses después y el tipo le dio 50 minutos a este atorrante, vasco atorrante. Bueno, sale de ahí y lo estaba esperando la policía por tener una orden de captura debido a la denuncia que le hicieron. Lo llevaron a la alcaldía de los tribunales de la calle Talcahuano y ¿sabe qué pasó? En aquel entonces no son como ahora, Nacho, escuchá esta, no son como ahora, dejaban entrar a los periodistas en la alcaldía. Estaban todos periodistas ahí haciendo la entrevista después de haber declarado ante el juez mejor dicho, se negó a declarar el tipo y el juez lo iba a procesar. El ministro de Interior Elpidio González, el ministro de Interior Deir Yrigoyen intervino, se armó un escándalo porque la interferencia de un poder en el otro, se armó un escándalo para que le rompan el sumario. No le rompieron nada pero lo dejaron libre a la hora, a la hora de haber entrado lo dejaron libre. El tipo se fue de la Argentina de esta manera y se fue a Cuba. En Cuba, los cubanos, el compositor Miguel Matamorros, Matamorros, perdón, con ese final, le compuso una canción. Le compuso una canción que dice así, me van a permitir, veinte años en mi término me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me extirpara el trigémino. Suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son, dice un doctor falolero mucho más viejo que el pan. Anda, ve a San Sebastián para que te cure a suero. Bueno, amigos, esta fue la historia de Sillón del día de hoy. Vamos a volver todo a la normalidad. Ahí está, entonces el estudio, apagamos acá, vamos a apagar. Ahí está. No, basta, se terminó. Bueno, vamos a recuperarnos de suero con una tanda y volvemos. Bueno, vamos a verlo a Miguel de Paradiso para conocer su trabajo. Este es el pseudomédico. Ah, el amigo Azuero. Sí, le ganas, Miguel de Paradiso. Ahí, claro, le metí al estilete, sabés qué. qué atorrante. Qué atorrante. Bueno, muy bueno, Miguel, muy buena la mirada. gracias, gracias. por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, chichón o tantos que me dicen, no, parli ancora en italiano, parli ancora en italiano. Bueno, yo me debo a mi público, entonces, tengo que hablar, me voy a volver a despedir en italiano, no obstante el napolitano que tenemos en la embajada italiana. No obstante eso. Amici, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Chau.